Este pasado viernes 1 de noviembre tuvo lugar el debate electoral entre los portavoces parlamentarios de los principales partidos políticos españoles. Durante el mismo se vertieron algunos argumentos, algunas opiniones económicas que conviene analizar y a justamente eso dedicaremos el presente vídeo, a comentar, a estudiar qué dijeron desde un punto de vista económico algunos de estos portavoces parlamentarios y cuáles fueron las principales mentiras que intentaron colarnos. Empecemos con el primero de los vídeos a comentar. Las propuestas en torno a economía, empleo, pensiones y fiscalidad. Empiezo por el final. Una fiscalidad justa. Nosotros abogamos evidentemente por una fiscalidad justa. Solamente dos datos para que todo el mundo lo pueda llegar a entender. Hay tres personas, tres, en este país que cobran, que ganan tanto como 15 millones de personas. Me refiero a Mancio Ortega, Juan Roch y Ana Botín. Este independientemente de la opinión que tenga cada cual de esos tres empresarios chirría. No se entiende. En esta intervención Rufián está confundiendo patrimonio con renta, lo que tenemos y lo que ganamos. Dice que hay en España tres personas, Juan Roch, a Mancio Ortega y Ana Patricia Botín, que ganan, que cobran más que 15 millones de personas, lo cual es claramente falso. El dato correcto es que hay tres personas que tienen un patrimonio superior a 15 millones de personas. ¿Y por qué esto es así? Bueno, simplemente porque el valor de Inditex más el valor de Mercadona y la pequeña porción de acciones que tiene Ana Patricia Botín sobre el Santander, tiene en conjunto un valor superior que el patrimonio neto, después de deudas, de 15 millones de españoles. Lo cual tampoco es especialmente sorprendente si tenemos en cuenta que en esos 15 millones de españoles tenemos personas jóvenes que todavía no han tenido ningún tiempo a acumular patrimonio, que probablemente pueden tener un endeudamiento mayor, superior al volumen de sus activos y que por tanto tienen un patrimonio neto negativo. Por tanto, no sé qué conclusiones querría que sacáramos Rufián del dato correcto, no del dato falso, no del dato de que tres personas ganan más que 15 millones, sino del dato de que tres personas tienen un patrimonio superior a 15 millones de personas. ¿Cuál es la propuesta? ¿Que se expropie Inditex y Mercadona y se redistribuye entre los españoles? No está muy claro cuál es el objetivo de hacer esta comparación, en gran medida tramposa, si fuera correcta, pero es que directamente es incorrecta. De ahí que sea gracioso que el propio Rufián diga que, independientemente de nuestra ideología, hay algo que chirría, hay algo que no se entiende. Efectivamente, lo que no se entiende es que confundas patrimonio con renta. Pero sobre todo hay el segundo dato que toma conciencia, puede tomar conciencia cualquiera. Estas tres personas cotizan tanto como un trabajador de la SEAT, de Martorell. Por lo tanto, algo falla. Nosotros abogamos por algo tan simple, tan de A, B, C de la izquierda, como que el que más tiene, aporte más, pague más. Y el que menos tiene, aporte menos. Esta segunda intervención no es en sí mismo falsa, pero sí induce a la equivocación y, por tanto, lo que probablemente buscará Rufián sea manipular al auditorio. ¿Por qué razón? Pues porque parece que se esté diciendo que Ana Patricia Botín, Juan Roig o Mancio Ortega pagan los mismos impuestos que un trabajador de la SEAT de Martorell, lo cual es radicalmente falso. Lo que sí podría ser cierto, si estas tres personas estuvieran trabajando y percibieran rentas salariales, lo cual, por ejemplo, no es el caso de Amancio Ortega, que está jubilado, es que estas tres personas podrían estar cotizando a la Seguridad Social lo mismo que un trabajador, eso sí, muy bien pagado, de la SEAT de Martorell. ¿Por qué razón? Pues porque en España la base máxima de cotización a la Seguridad Social está limitada en torno, algo menos, de los 50.000 euros. Es decir, que una persona que cobre un salario de 50.000 euros paga la misma cotización en la Seguridad Social que uno que cobre 200.000 euros. ¿Y esto por qué es así? Pues porque, al mismo tiempo que hay una limitación en la base máxima de cotización, también hay una limitación en la pensión máxima que se puede percibir del sistema de Seguridad Social, en torno a 39.000 euros anuales. ¿Esto qué significa? Pues significa que no tiene sentido que, en un sistema contributivo, tanto cotizas, tanto cobras, si la pensión máxima que puedes percibir es de 39.000 euros, no tiene mucho sentido que se obligue a cotizar a los trabajadores por 60, 70, 80, 100.000 o un millón de euros, porque, insisto, en todo caso van a cobrar una pensión máxima de 38.000, 39.000 euros anuales. Obviamente, lo que a Rufián le gustaría es que estas personas, que cobran más, coticen más a la Seguridad Social, aún sin ver incrementada la pensión máxima que la Seguridad Social les va a pagar. Es decir, un mero expolio dentro de un sistema que es contributivo. Lo cual, por cierto, choca un poco con su reivindicación inicial de una mayor justicia fiscal. Se pide justicia fiscal, pero, en definitiva, lo que se está defendiendo es el expolio fiscal sin ningún tipo de contrapartida, sin ningún tipo de contraprestación. Pues eso sería, en definitiva, obligar a cotizar más a cambio de recibir lo mismo. Y, sin embargo, aún cuando destopáramos las cotizaciones a la Seguridad Social, que nadie piense que eso fuera la panacea del sistema. De acuerdo con Podemos, con comisiones obreras, es decir, organizaciones que, digamos, no están especialmente sesgadas hacia una posición contraria al destope de las cotizaciones sociales, ese destope, ese obligar más a los ciudadanos a cotizar más, aún cuando van a recibir lo mismo, apenas aportaría a nuestro sistema de Seguridad Social unos ingresos adicionales del 0,6 o del 0,7% del PIB. Es decir, ni siquiera llegaríamos a cubrir el actual déficit de la Seguridad Social. No hablemos ya del déficit futuro que se puede llegar a disparar en torno a los 10 puntos del PIB si no hay medidas correctivas. Por tanto, estamos ante un mero expolio que, además, no es en absoluto eficiente a la hora de resolver los problemas de fondo de la Seguridad Social. Las pensiones. ¿Qué ha hecho el socialismo con las pensiones? Históricamente. Dejarlas al borde de la quiebra del sistema. Sí, sí. Tuvimos que en el Partido Popular, sí, no diga que no, es que esos son hechos fácticos. Tuvimos que sí pedir un préstamo para pagar las pensiones de los pensionistas. En esta intervención no es que Cayetana Álvarez de Toledo esté mintiendo, pero al igual que hacía antes, Gabriel Rufián no está diciendo toda la verdad y está induciendo a la confusión al auditorio y, por tanto, está probablemente queriendo manipular al auditorio. ¿En qué sentido? Bueno, es cierto que el Partido Socialista ha dejado siempre la Seguridad Social hecha unos zorros en una situación de abierta insolvencia. Pero el Partido Popular también. El problema que ahora mismo tenemos en la Seguridad Social no es un problema de gestión. No es que necesitemos a un profesional del PP o del PSOE que gestione muy bien cada euro. El problema que tenemos en la Seguridad Social es un problema demográfico. Nuestro sistema de pensiones público es un sistema que se basa en el reparto intergeneracional. Es decir, que los trabajadores actuales les pagan las pensiones a los pensionistas actuales. Este sistema tiene un problema, tiene muchos, pero tiene uno que es muy sangrante. Y es que cuando la demografía no acompaña, cuando no hay suficientes trabajadores para pagar las pensiones de los pensionistas, el modelo se cae. Y el modelo se caía en el año 96, cuando llegó el PP al Gobierno. Y es cierto que tuvieron que pedir un crédito extraordinario para pagar la paga extra de Navidad a los pensionistas. Lo cual, por cierto, no deja de ser irresponsable, porque si tú tienes un sistema quebrado, ¿qué haces llevando a que el sistema suma todavía más deuda para pagar una paga extra, una paga extraordinaria? Habría que haber empezado recortando gastos para cuadrar las cuentas. Pero bueno, dejando esto de lado, el PP se endeudó, pidió un crédito extraordinario para pagar la paga extra de Navidad. Luego entraron una gran cantidad de trabajadores extranjeros a España y eso permitió, junto con la generación de empleo, restablecer más o menos las cuentas de la Seguridad Social. Pero desde el año 2008, y ya no sólo por la destrucción de empleo, sino por el progresivo envejecimiento de la población, el sistema está con un déficit gigantesco. Un déficit que ya se dio con Zapatero. Zapatero se marchó con déficit en la Seguridad Social, pero que se amplificó enormemente con Mariano Rajoy. Mariano Rajoy no ha endeudado masivamente a la Seguridad Social, es cierto, pero lo que ha hecho ha sido fundirse el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y a todos los efectos, lo mismo da a aumentar los pasivos de un organismo que dilapidar sus activos. Es verdad, por tanto, que ahora mismo la Seguridad Social está mal, pero ya lo estaba igual de mal con Mariano Rajoy. Por tanto, aquí Cayetana Álvarez de Toledo no está diciendo toda la verdad. Tanto PP como PSOE están dejando la Seguridad Social en una situación de insostenibilidad y lo están haciendo porque ninguno de los dos quiere afrontar una reforma seria y de fondo del sistema de la Seguridad Social. Una reforma que abandone el reparto intergeneracional y que transite hacia el ahorro privado complementario para hacer frente a la jubilación y a otros gastos vinculados con la ancianidad. Yo es que cuando escucho a la derecha hablar de economía parece que siempre es una cosa de oscuros conceptos de los que solo saben algunos economistas que han estudiado muchos años, quizá para que la gente no piense que la economía en realidad también les afecta y también pueden opinar. La verdad es que no empezamos muy bien. Es decir, la economía es obvio que es algo que afecta a la sociedad, que nos afecta a todos, por eso es tan crucial y tan importante la economía, porque si tenemos unas malas políticas económicas nos empobrecemos masivamente, si tenemos unas buenas políticas económicas podemos enriquecernos masivamente, pero que sea cierto que la economía nos afecta a todos no significa que cualquiera pueda hablar de economía sin tener la más remota idea. Convendría que antes de hablar sobre determinados asuntos, precisamente porque son muy importantes y nos afectan a todos, la gente se informara, la gente se informara, la gente se preocupara por saber si tiene fundamento aquello de lo que está hablando. La oda a la ignorancia, al cuñadismo prácticamente que acaba de efectuar Irene Montero en esta primera intervención no parece que sea lo más conveniente para iniciar una argumentación económica, pero escuchemos lo que tiene que decir. En realidad es tan sencillo como que las personas no podemos vivir solas, sino que necesitamos vivir en sociedad y la economía debería servir para que todas las personas podamos vivir bien. Si hay tantos millones de personas en situación de desempleo, con precariedad, con temporalidad, quizá algo no esté yendo bien. En efecto, las personas vivimos y cooperamos en sociedad y justamente la ciencia que estudia los procesos y las dinámicas de cooperación social para la generación de riqueza es la economía. Nada de esto es justamente sencillo. Es sencillo establecer el punto de partida de lo que debemos estudiar, pero entender bien los procesos complejísimos por los cuales millones, decenas, centenares de millones de personas se cooperan en un orden complejo y consiguen que, a pesar de que cada uno persigue sus propios objetivos, en última instancia, todos terminan saliendo ganando de ese proceso de cooperación social, desde luego no es sencillo. Como no es sencillo entender qué sucede en un sistema complejo cuando hay una disrupción externa que intenta recoordinarlo sin tener toda la información necesaria para coordinar adecuadamente a los partícipes de ese proceso de cooperación. Por tanto, cuando dice Irene Montero que es sencillo y que no necesitamos estudiar demasiado sobre economía para opinar sobre economía, todavía no ha demostrado cómo ni por qué. Simplemente se ha limitado a exponer qué es la economía y a poco prudentes que fuéramos comenzaríamos a entender que eso que ha expuesto la gente que vive en sociedad, la gente coopere, la gente genere riqueza en conjunto, en común, es un proceso complejísimo que debe ser estudiado con mucha cautela. Y resulta que es que vivimos en una situación de una economía completamente descontrolada donde esto es la ley de la selva y donde para encontrar un curro o para poder tener unas condiciones laborales dignas parece que tienes que ser un privilegiado. Aquí ya tenemos un ejemplo de cómo lo que parecía muy sencillo empieza a degenerar en errores. Dice Irene Montero que vivimos en una economía que es la ley de la selva. Entiendo que lo que quiere decir es que el Estado prácticamente no interviene, que el Estado está desaparecido, cuando el Estado pesa aproximadamente el 40-41% del PIB y además regula, hiperregula, extraordinariamente casi todas las otras áreas de la economía. De hecho, cuando dice que para tener un puesto de trabajo hay que ser un privilegiado, pues bueno, en cierto modo no se está equivocando, aunque por razones probablemente distintas a las que ella cree. Y es que en una economía donde los términos de cooperación no se establecen por relaciones voluntarias de las partes, sino que las relaciones de cooperación las determina y las planifica centralizadamente, regulatoriamente el político, el burócrata de turno, evidentemente para tener acceso a un buen puesto de trabajo o para tener acceso a una buena cantidad de bienes materiales con los que vivir dignamente, evidentemente necesita ser un privilegiado. En los países donde se implantó el socialismo real, los funcionarios tenían acceso a unos bienes en régimen de privilegio y el resto del populacho no bien conectado políticamente le quedaban absolutamente las migajas. Por tanto, sí, una economía donde sea el Estado el que decide cómo se distribuyen los bienes, los servicios, las tareas, las ocupaciones, es una economía donde las buenas conexiones, los buenos contactos políticos, los privilegios son los que marcan el acceso a bienes y servicios básicos, donde uno se vuelve dependiente de lo que el político de turno quiera darle. Creo además que hay un problema de fondo del que son responsables los dos partidos del bipartidismo y es que lo común se ha hecho muy pequeño con las privatizaciones, con las externalizaciones, al final los servicios públicos que son nuestra forma de vida, lo que nos caracteriza como sociedad, se han hecho muy pequeños. De nuevo, el hecho de no haber estudiado con mucho detenimiento, con mucha profundidad, economía y las dinámicas propias de una economía y de una sociedad, conducen a ir de Montero a una simplificación bastante peligrosa, cuando dice que lo único que tenemos en común las personas, que lo único que nos caracteriza a las personas son los servicios públicos, lo que en esencia está diciendo es que no tenemos vida más allá del Estado, que todo lo que somos, que todo lo que podemos ser, que todo lo que podemos llegar a cooperar y a construir en común, es aquello que nos brinda, que nos otorga, que nos entrega el Estado, que sin Estado no somos nada, que gracias a los políticos somos algo y por tanto casi les tenemos que rendir pleitesía o dar las gracias. Desde luego, esto no es así. Sí, es obvio que los servicios públicos, por suerte o por desgracia, forman parte de ese entorno común en el cual nos movemos, pero las personas convivimos, cooperamos, colaboramos, de formas muchísimo más amplias, muchísimo más complejas, que aquellas infraestructuras limitadas que proporciona el Estado para la sociedad. Cuando decidimos casarnos, tener hijos, irnos de vacaciones, leer un determinado libro u otro determinado libro, formar parte de una asociación, desarrollar una determinada carrera profesional, trabajar en una empresa, irnos al bar con unos amigos a tomar unas cervezas... Todo esto no son servicios públicos y son formas de vida en común que además son por las que merece la pena vivir. Pues bien, decir que todo eso no vale nada o que todo eso no existe y que lo único que cuenta es si el Estado está proporcionando educación pública o sanidad pública cuando esos servicios además podrían ser comunes, podrían ser abiertos al conjunto de la población sin que el Estado los proporcionara como los proporciona hoy, sin que estuvieran hiperregulados, hiperplanificados, hiperfinanciados por el sector público, pues es una falacia protototalitaria, una falacia que pretende confundir sociedad con Estado cuando, por fortuna, la sociedad va muchísimo más allá que el Estado a pesar de que, en apariencia, sean algunos políticos los que quieran encapsular la sociedad dentro del Estado. En definitiva, ante tiempos económicos difíciles, podemos hacer lo que ya nos han enseñado PP y PSOE que se puede hacer, el viejo bipartidismo, que es básicamente recortar y asumir que los que tienen privilegios van a seguir teniendo más privilegios, a lo mejor podemos probar otra receta que es blindar derechos, hacer grande el sector público, dinamizar la economía desde el sector público y a partir de ese momento intentar que las personas puedan vivir en igualdad. Y bueno, esto es la apoteosis final de una argumentación que empezaba diciendo que no hace falta saber de economía para opinar sobre economía. Es verdad que en economía hay un debate muy profundo entre economistas sobre si conviene tener un Estado más grande o más pequeño, sobre si el sector público contribuye a generar riqueza o a destruirla. Pero, obviamente, lo que no tiene mucho sentido es llegar a conclusiones tan tajantes, tan radicales, sin tener un conocimiento previo sobre cuáles pueden ser las consecuencias de aquello que justamente estás proponiendo. Es decir, cuando se plantea que hay que ampliar todavía más el tamaño del sector público, España tiene ahora mismo uno de los sectores públicos más grandes de su historia, pues uno tiene que ser consciente de qué implicaciones tiene sobre la actividad económica y sobre los términos de cooperación humana el que se suban impuestos al conjunto de la ciudadanía. Porque no pensemos que se puede ampliar mucho el tamaño del sector público solo subiéndoles los impuestos a cuatro ricos. Hay que subirle los impuestos al conjunto de la ciudadanía. O qué consecuencias tiene sobre la cooperación económica al que se hiperregule todavía más la economía. Eso es, en esencia, lo que está proponiendo Irene Montero, pero no nos explica por qué lo que está proponiendo tiene sentido. Se ha limitado a decir que era muy simple, muy fácil, muy sencillo opinar sobre estos asuntos y está llegando a conclusiones enormemente controvertidas e incluso, diría, minoritarias dentro de aquellos economistas que dedican su tiempo y su vida a estudiar esta materia y, sin embargo, pues bueno, sin necesidad de saber, según ella misma ha dicho, demasiado sobre economía, pues ya está postulando un incremento gigantesco del sector público que, por cierto, si miramos a otros países europeos similares al nuestro, Francia, Italia o Grecia o incluso Portugal, que tienen sectores públicos más grandes que el español, no parece que esos países estén en una situación absolutamente envidiable donde el crecimiento económico y la prosperidad les esté saliendo por las orejas. Todo lo contrario. Son países, muchos de ellos, que están en un estancamiento mayor que el español y ese estancamiento bien podría tener relación con esa sobredosis, con esa hipertrofia del sector público. Ahora, como Irene Montero dice que no hace falta saber mucho sobre esto para opinar, pues bueno, que siga opinando, aun cuando pueda llevarnos esa conclusión tan drástica que está manteniendo, a un estancamiento y a un empobrecimiento mayor del que tenemos ahora mismo en Ciernes. Una propuesta que nos tachan de populistas, pero la explico. Reducción del 40% del gasto militar. Herejía. Pero es que si reduciéramos el 40% del gasto militar, quedaría a los niveles del señor Aznar, que era bastante militarista. Tampoco faltarían tanques, ¿eh? Y todo ese dinero se podría destinar a gasto social. Y ya acabo. Blindar por ley, incluso constitucionalmente, por la sacrosanta constitución, las pensiones de nuestros mayores. Que nunca más tengamos que ver a nuestros mayores no llegar a final de mes por culpa de unas pensiones miserables. Este corte lo he escogido no tanto para debatir sobre si necesitamos más o menos gasto en defensa, cuanto para ilustrar cómo los políticos nos intentan manipular siempre. Lo que está haciendo Rufián, al dar este dato, que parece muy sorprendente, si recortáramos las cifras actuales de defensa en un 40%, aún estaríamos en los niveles de Aznar, cuando no parecía que hubiese un problema, una insuficiencia de gasto en defensa, tiene una trampa muy básica. Y es que está comparando gastos nominales con gastos nominales. Es decir, hoy el gasto en defensa ronda los 11.000 millones de euros. En el año 97, el primer año completo de Aznar, era de 6.500 millones de euros. Por tanto, si recortáramos un 40% los gastos nominales de hoy, efectivamente, estaríamos aproximadamente en el mismo gasto nominal del año 97. ¿Cuál es la trampa? Pues que estamos comparando, como digo, nominales con nominales, sin tener en cuenta la inflación. La inflación acumulada entre el año 97 y la actualidad ronda el 60%. O dicho de otra manera, si hoy actualizáramos, si hoy descontáramos el gasto en defensa, veríamos que en términos reales, sin tener en cuenta la influencia de la inflación, estamos gastando algo menos de lo que gastaba Aznar en el año 97. Por tanto, hoy, sin recortar ningún euro, en términos reales, descontando la inflación, ya estamos gastando algo menos que en el año 97. Si, además, a esa cuantía le recortas un 40% adicional, evidentemente estaríamos en unos niveles de gasto de defensa muy inferiores a los del año 97. Esto es como si a los jubilados les dijéramos, oye, que os vamos a recortar vuestras pensiones en términos nominales un 40%, pero no os quejéis, porque tendréis unas pensiones que van a ser muy similares a las del año 97. Pues, hombre, supongo que los jubilados, los pensionistas dirían, pero ha habido mucha inflación acumulada. Pues bien, esa actualización de las pensiones según la inflación, que Rufián defiende continuamente, incluso quiere llevarlo al blindaje de la Constitución, parece que cuando se trata de comparar gasto en defensa del año 97 con gasto en defensa actual, se olvida, casualmente, de que hay que actualizar por el IPC las cifras que se están dando. En siete años de gobierno lo que hicieron fue empobrecer a los pensionistas de este país con una reforma que ni aseguraba la sostenibilidad y que además lo que hacía era, bueno, pues la dictadura del 0,25, que su pensión creciera, vamos, un euro casi al mes, que era ridículo. Se rieron de todos los españoles. Bueno, nuevamente estamos ante un caso de manipulación clara del mensaje económico. Por un lado, es falso que la reforma del año 2013 no garantizara la sostenibilidad financiera del sistema. Lo que Adrián Alastra llama la dictadura del 0,25% era en realidad una restricción presupuestaria que el gobierno de Rajoy le impuso a la Seguridad Social. Básicamente, mientras la Seguridad Social tenga déficit, las pensiones no se pueden revalorizar más de un 0,25%. Que usted, cualquier gobernante, quiera revalorizar las pensiones más de un 0,25%, primero solucione el problema de sostenibilidad de la Seguridad Social. Es decir, busque nuevas fuentes de ingresos que saquen a la Seguridad Social del déficit. Que usted no lo hace, no puede revalorizar las pensiones más de un 0,25%. Que lo hace, las puede revalorizar. Con esta fórmula, evidentemente, a largo plazo se garantiza la sostenibilidad del sistema en tanto en cuanto se le impone un corsé al gasto por el cual este no puede aumentar mientras no se subsane el déficit. Que puede ser un corsé que no nos gusta, que puede ser un corsé muy duro para los pensionistas, ese es un tema distinto a si garantiza o no la sostenibilidad financiera. Por tanto, primer dato, falso. Sí garantizaba la reforma de 2013 la sostenibilidad de la Seguridad Social. Segundo dato, pues igualmente falso o tramposo. Cuando se dice que los pensionistas sufrieron mucho con la dictadura del 0,25% durante los años de gobierno de Rajoy, nos estamos olvidando de que la inflación en el año 2014, que fue el primer año en el que se aplicó el 0,25%, fue del menos 0,15%. Es decir, hubo deflación. La deflación, igualmente, en el año 2015 fue del menos 0,5% y la deflación en el año 2016 fue del menos 0,2%. Durante todos esos años, las pensiones subieron más que la inflación porque la inflación era negativa. Es decir, aunque no hubiesen subido nada las pensiones, los pensionistas habrían ganado poder adquisitivo. Pero, además, las pensiones subieron un 0,25%. Solo perdieron poder adquisitivo en el año 2017, cuando la inflación fue del 2% y las pensiones se revalorizaron un 0,25%. Pero esa pérdida del 2017 se prácticamente compensó con la ganancia acumulada entre 2014 y 2016. De hecho, en el año 2018, cuando deberían haber vuelto a perder poder adquisitivo, lo que sucedió fue que el gobierno de Mariano Rajoy aprobó en los presupuestos una subida de las pensiones según el IPC, que fue el presupuesto que posteriormente aplicó Pedro Sánchez y lo vendió como un presupuesto tremendamente social. De hecho, en la actualidad, Pedro Sánchez promete revalorizar las pensiones un 0,9% porque la inflación está por los suelos, que es exactamente lo que hizo Mariano Rajoy entre 2014 y 2016. Por tanto, estamos ante una nueva manipulación torticera. El PSOE está haciendo exactamente lo mismo que el PP, no garantizar la sostenibilidad de la seguridad social y revalorizar las pensiones en unos porcentajes muy pequeños, pero que, en relación con la evolución de los precios, hacen esos porcentajes pequeños que los pensionistas ganen poder adquisitivo. Es paradójico que pongan de ejemplo Madrid, cuando acabamos de conocer que Madrid es la región más desigual de la Unión Europea, la más desigual de la Unión Europea. Nueva mentira, Madrid no es la región más desigual de la Unión Europea. Puede ser, según algunos indicadores, la región más desigual de España. En concreto, si tomamos el indicador de la renta del 20% más rico frente a la renta del 20% más pobre, es verdad que ahí Madrid aparece como la comunidad más desigual, pero si tomamos otros indicadores como el índice Gini, que mide la desigualdad del conjunto de la población, son más desiguales Canarias o Andalucía que Madrid. Pero además, y más relevante, Madrid es la séptima comunidad de España con menor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. Por tanto, es lógico que se ponga de ejemplo a Madrid, porque es una comunidad rica, de hecho la más rica de España, y donde además el porcentaje de pobres es de los más bajos. Y mire, me hablan de empleo y de desempleo, y lo que tienen es que mirarse un poquito los datos. Esta es la menor tasa de paro desde el año 2008. Y de precariedad me hablan ustedes, si lo que hicieron fue crear en este país una nueva clase, que era la de los trabajadores pobres. Nueva mentira. La tasa de temporalidad en la actualidad, también en el año 2018, 2017 o 2016, es más baja que la que había en el año 2005 o en el año 2006 con Zapatero. En concreto, en la actualidad, según el trimestre, la tasa de temporalidad está en torno al 25, 26, 27%, que es de las más altas de Europa. Pero es que en el año 2005 o 2006 la tasa de temporalidad era del 35%. Por tanto, si la temporalidad es un problema tan sumamente grave, que está precarizando tantísimo a la población española, y coincido en que lo está haciendo, tanto más lo hacía en el año 2005 o 2006, cuando los socialistas estaban encantadísimos con la política económica hipersocial que aplicaba Zapatero y con el marco laboral que algunos ahora defienden y que, sin embargo, generaba mucha más temporalidad que el marco que tenemos ahora mismo. En materia de empleo, nosotros defendemos en primer lugar que la jornada laboral tiene que ser de 34 horas semanales para que a las 5 de la tarde todos los padres y todas las madres de este país puedan estar en el parque con sus hijos y sus hijas si quieren. En segundo lugar, un salario mínimo a 1.200 euros como mandan los estándares europeos. Subir salarios y bajar el número de horas trabajadas significa disparar el coste por hora trabajada, es decir, que cueste muchísimo más contratar a un trabajador. Si el trabajador no produce más por hora y tiene que cobrar lo mismo o incluso más debido a la subida salarial, pues evidentemente el coste por hora aumenta y si aumenta el coste por hora sin que aumente la productividad, lo que sucede es que el trabajador termina siendo despedido. En un contexto donde los márgenes empresariales cada vez son más estrechos debido a la desaceleración, estas propuestas de Unidas Podemos son una receta perfecta para que se dispare el paro, el desempleo en todos los órdenes. Sin embargo, parece que son propuestas que como no hace falta haber estudiado nada de economía, sino que únicamente son necesarias buenas intenciones para que el auditorio aplauda y para que nos hagamos imágenes mentales de cómo sería un mundo maravilloso donde todos cobráramos mucho más y trabajáramos mucho menos, parece que eso es suficiente para llenar el discurso televisivo y el programa de un partido político. Pero más allá de las buenas intenciones de querer que los padres puedan acompañar a sus hijos al parque a las 5 de la tarde, no olvidemos que estas medidas pueden llevar a un escenario muy insatisfactorio. Y es que en efecto los padres puedan acompañar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes a sus hijos al parque porque se hayan quedado desempleados. Y para los autónomos dos cosas importantes. Si un autónomo es falso autónomo, como tantos riders que pueden estarnos viendo ahora si no están trabajando, si un autónomo solo tiene un pagador, no es un autónomo, es una persona que está trabajando por cuenta ajena y cuotas según facturen. Y si facturan menos del salario mínimo, exentos del pago de cuota. Primero, no todos los autónomos que trabajen únicamente con un proveedor son falsos autónomos. Y de hecho, muchas de las modalidades de trabajo que nos encontramos en el siglo XXI son modalidades que no encajan adecuadamente ni en la categoría de autónomo tradicional ni en la categoría de trabajador tradicional. Por tanto, convendría abrir un poco la legislación laboral para incorporar nuevas fórmulas de contratación, nuevas fórmulas de empleabilidad que no sean encorsetadas ni por unas categorías ni por otras, a riesgo de que se destruyan esas modalidades de empleo. Y en segundo lugar, cuando Irene Montero dice que los autónomos que cobren menos del salario mínimo no han de cotizar a la seguridad social, suena estupendo y ojalá sea así. El problema es que dice que aquellos que ingresen más que el salario mínimo tendrán que cotizar en función de sus ingresos reales. Y eso, como ya hemos explicado en otras ocasiones, supone un atraco brutal a los autónomos. Supone duplicar, triplicar o cuadruplicar las actuales cotizaciones sociales de la mayoría de autónomos. Por tanto, no confundamos lo que puede sonar bien, que es una defensa de los autónomos, con una defensa real de los autónomos. Unidas Podemos, al igual que otros partidos como el PSOE, están propugnando machacar tributariamente a los autónomos, haciéndoles cotizar por sus ingresos reales. Y eliminar privilegios fiscales, un mínimo del 15% en impuesto de sociedades a las grandes empresas que ahora están cotizando de tipo efectivo a menos de un 5%. Nuevamente, y por enésima ocasión, no es verdad que las grandes empresas paguen un tipo efectivo del 5%. Si eso fuera así, España se convertiría en un destino global de inversión para las grandes empresas, porque todas vendrían atraídas por su bajísima fiscalidad sobre sociedades. El dato de que las empresas, las grandes empresas españolas, pagan un tipo efectivo del 5% es un dato tantas veces refutado, tantas veces explicado por qué es un dato incorrecto, manipulado, que no cabe pensar que aquellos que lo utilicen no sean conscientes de ello, y por tanto no cabe suponerles ninguna buena fe en el uso que hacen de ese dato. Como ya hemos dicho, y lo repito por enésima ocasión, el dato del 5% o del 6% surge de comparar los beneficios mundiales de las grandes empresas con los impuestos sobre sociedades que pagan en España. Por tanto, es un dato falso, es un dato manipulado. Si realmente queremos conocer cuál es el tipo efectivo que abonan las grandes empresas, basta con que vayamos a sus cuentas anuales de resultados, y que comparemos el beneficio antes de impuestos con el beneficio después de impuestos. Y si hacemos esto, veremos que la mayoría de grandes empresas españolas, el IBEX 35, por ejemplo, está pagando tipos efectivos de entre el 20% y el 30%, nada cercano al 5% que pregona continuamente Unidas Podemos, el PSOE, cuando se trata de justificar sablazos tributarios, ya no a las grandes empresas, sino al conjunto de las empresas españolas. Y en pensiones, con los últimos segundos que me quedan, solo un dato, 5 millones de pensiones, de las 9 millones de pensiones que hay en este país, están por debajo de la exclusión social. Así que, actualizaciones por ley, no como dice el Partido Socialista, que no lo hace por ley, por ley, ninguna por debajo de los 600 euros, y la edad de jubilación a los 65 años. Lo que está proponiendo aquí, Dine Montero, es en esencia cargarse la reforma de las pensiones del año 2011 y del año 2013, la del PSOE y la del PP. Si se eliminan estas dos reformas de las pensiones, el agujero adicional de la seguridad social por año es de más de 5 puntos del PIB. Y lo que hace falta, siempre que se propone una partida de gasto tan desproporcionada, es que se nos explique cómo se va a pagar. Irene Montero no ha explicado cómo se va a pagar. Cuando hace referencia a que haya un tipo mínimo del 15% en las grandes empresas, esto es una propuesta que ya llevaba el Partido Socialista en el anteproyecto de presupuestos del año 2019, y que se estima, en el mejor de los casos, que recaude algo menos de 2.000 millones de euros. Estamos hablando de más de 5 puntos del PIB por año, es decir, de más de 55.000 millones de euros anuales equivalentes. Por tanto, cuando un político propone disparar el gasto en estas magnitudes tan estratosféricas, qué menos que pedirle que nos explique cómo se va a financiar. Pero no lo hacen porque no son capaces de financiarlo sin defender, porque no hay otra forma, subidas masivas de impuestos sobre el conjunto de la población. Y como el conjunto de la población no quiere pagar muchísimos más impuestos, y estos políticos que proponen más gasto, lo único que pueden hacer es subirles masivamente los impuestos a la ciudadanía, ocultan una parte, ocultan la parte del coste de lo que proponen, y se quedan únicamente con la parte del beneficio, con la parte de la dádiva. Todos vamos a trabajar menos horas, todos vamos a cobrar mucho más, las pensiones van a revalorizarse cada año al IPC, todas van a estar por encima de los 600 euros, y además nos vamos a jubilar a los 65 años. Bien, pues la cuestión es cómo se paga todo esto, cómo se vuelve la economía sostenible con este tipo de propuestas. Y la respuesta no la encontrará en el programa electoral de Unidas Podemos, no sólo porque la propia Irene Montero haya dicho que, bueno, no hace falta estudiar mucho de todo esto para hacer propuestas de este calado, sino porque, en última instancia, ni Unidas Podemos ni ningún otro partido político está realmente interesada en las propuestas de lo que propone. En lo que están interesados todos estos partidos políticos es en llegar al poder, aunque sea manipulando, engañando, tergiversando a la población. Y, por tanto, lo que quieren es que se les vote, aunque estén proponiendo mentiras, engaños, embustes masivos que parte de la población creerá, o porque no se darán cuenta de la mentira, o porque simplemente le gusta que le mientan, que le engañen. Y este es el nivel, este es el contenido del debate electoral entre los portavoces parlamentarios. Fraudes, mentiras, engaños, tergiversaciones, con el único objetivo de captar el voto, de conseguir llegar al poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!